Con la participación de editoriales, escritores y distribuidores de todo el país, arrancó la décima edición de la Feria Nacional del Libro y la Lectura Michoacán, organizada por la Secretaría de Cultura de Michoacán en el Centro Cultural Clavijero. Durante el acto inaugural, que contó con la presencia de la titular de la SECUM, Silvia Figueroa, comentó que este evento tiene como fin incentivar la lectura a través de presentaciones y venta de libros, así como conversatorios con escritores y promotores culturales. La sección de venta de libros consta de 70 stands de editoriales nacionales e internacionales que van a ofertar obras y trabajos de investigación a precios reducidos, a diferencia de una librería a cadena comercial convencional. Algunas de estas empresas son El Sendero, Libros Antiguos Morelos, Libros Baez, Centro de Distribución Editorial, Conatril, Quetzicúa Conafe Michoacán, Librerías Hidalgo, Librería Madero de Morelia, Librería Juárez, Libreros Michoacanos de Ocasión, FAM Distribuidor Editorial y AFK. Recordar a fotos de la revista Ciudades del Mundo. Para pegarla.